¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a contar? ¿Cómo duele un amor tan intenso? Se me eriza la piel cuando pienso Si algún día me puedas faltar Si tu amor me caló hasta los huesos Ya no tengo otra forma de amar Estamos en el primer festival del Pago organizado por José Luis Maldonado y Fabricio Santillán Estamos con Ana Rosa Herrera y Lautaro que estuvieron arriba hace un ratito del escenario y nos vienen a compartir su música y también que es para ustedes participar en los escenarios de Berizo Bueno, nada, para nosotros la verdad que yo que soy de Berizo, Lautaro, que la usaron de Sheppener para mí en particular es hermoso en realidad no hace mucho que me lancé a cantar y bueno, me encanta o sea, cantar a Canberizo es mi lugar es, digamos, nada tengo mucha historia por esto de mi abuelo que en sus inicios vino desde Santiago a buscar trabajo y bueno, allí ese comienzo con el centro de residentes santiagueños como muchos santiagueños así que la verdad que es un honor para mí estar a Canberizo ¿Y cómo fue tu comienzo con el folclore, la música? Oh, qué pregunta Bien, bueno, yo en realidad de chiquita siempre me gustó cantar nada, he ido al taller de Dura Roldán me acuerdo que había mucha gente que hacía muchos tangos, otros folclores y yo era la más chica y bueno, nada, re lindo después tuve la experiencia de estar en el coro juvenil de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, ahí también aprendí un montón y nada, pero bueno, después uno de que está en un coro también se acostumbra a cantar en grupo y bueno, por ahí te cuesta salir de eso pero bueno, la verdad que uno nada, cuando las cosas salen del corazón y realmente te gusta lo haces y bueno, acá con mi compañero que él toca la guitarra bueno, empezamos me dice y él me ayudó mucho me manigió, digamos la palabra y bueno, y también Mingo una vez me escuchó Mingo Acuña gran santiagueño y bueno, él también me apuntaló muchísimo esto a decir, vos tenés que cantar y la verdad que para mí es también un gran referente a Camberizo y además son de esos músicos que realmente o sea, te ayudan y lo hacen de corazón y se brindan y eso la verdad que es hermoso y es valedero porque no hay muchos así que bueno después como referentes tengo muchos bueno, a mi abuelo y bueno como nieta de Loretanos de chiquita he vivido allá en el medio del campo el cumpleaños de mi bisabuela bueno, con bandoneón con guitarra mesa larga mucha familia y bueno creo que cada vez que canto una chacarera es remontarme allí ¿Qué significa para vos el tema de como mujer como venís diciendo que la participación el lugar muchas veces no está muy cedido digamos ahora como que estamos levantando bandera como para que la tengan más participación en los escenarios como decís vos los compañeros varones cantate una chacarera cantá como que sea más participativo ¿Cómo lo vivís? y la verdad que a mi me encanta y cada vez que veo una mujer me enorgullece verlas en los escenarios hay muchísimas mujeres que cantan hermoso de Berizo de La Plata nada no quiero nombrar a una en particular para no dejar afuera pero es hermoso o sea ver como las mujeres hacen música y más del folclore que habla de nuestra identidad el folclore que es nuestro nada es hermoso no lo puedo evitar es un vicio tu amor una dulce y fatal adicción es un grito que brota del alma hasta hacerme perder la razón y Lautaro y Lautaro ¿qué significa para vos acompañar a Ana en este proceso? ¿cómo lo están viviendo? ¿los temas los eligen juntos? los temas los elegimos juntos y tratamos de charlarlos también con el que esté acompañándonos a nosotros vamos rotando siempre estamos nosotros dos pero en realidad vamos rotando músicos hasta que más o menos nos instalemos lo que pasa como grupo no hace mucho que nos formamos y nos estamos formando y yo vengo ya de los 11 años ya tocando la guitarra con mi hermano que era los hermanos Blauzarán en la localidad de Branson y bueno yo me vine para Berizzo a estudiar que esto y que lo otro y bueno la conocí a ella y ahí empezamos a hacer cositas juntos así de folclore y tratar de incentivar el tema del canto folclórico viste acá hay más movida allá no tanto es como que se opacó estos años anteriores pero acá hacen fiesta de lo que pidas viste entonces las salidas son más llevaderas viste así que así que eso viste también perdón también bueno ahora nos estuvo acompañando acá en el festival Luisito Villarreal también del barrio así que bueno nada nos encanta compartir con Luis es hermoso porque encima la onda que tiene Luis tuvimos pocos ensayos pero bueno sí pero sale sale igual que hermoso que lindo muchas gracias y éxitos de lo que se vino muchas gracias gracias a ustedes gracias gracias ¡Gracias!